RCC Noticias, de última hora. RCC Noticias, de última hora. La cantidad de veces que ellos quieren y tienen energía. Ya unos cuatro años, no más que cuatro años ya venimos realizando. Tuvimos una pausa por el tema de la pandemia, pero sí venimos realizando eso a través de los años ya. Ahora por primera vez se va a realizar en Yarawí, que es una reserva natural hacia Menosur, entre Lolita y Parató. Es por primera vez que se va a realizar ahí. Dos veces lo hemos organizado en Laguna Capitán, cerca de Loma Plata. Y anteriormente fue un evento similar y lo hemos realizado en el Parque Acuático Oasis, aquí en Loma Plata. Para todos los participantes, ellos reciben una medalla. Y para los mejores tres en cada categoría, ellos reciben un trofeo. Y para los ganadores principales, ellos reciben vales de compra de Tokio. Es un día para pasarlo en la familia. Yo sé que varios padres van a venir también con sus chicos, porque los chicos van a participar. El año pasado tuvimos como mil personas ahí en Laguna Capitán. Esperamos que este año inclusive podría haber más, porque tenemos más inscriptos todavía. Así que puede ser un lindo día para pasarlo en la familia en una reserva natural.